Continuamos en soluciones, hoy estamos recibiendo todos sus comentarios a través de nuestra cuenta de twitter arroba soluciones gb utilizando la etiqueta soluciones relaciones porque estamos hablando de las relaciones tóxicas como bien lo definieron pues los especialistas en el segmento anterior en resumidas cuentas se trata de ese tipo de relaciones o de estados en una relación en el que usted suele sufrir mucho más de lo que realmente dijiste disfruta el estar con esa otra persona estamos hablando justamente de la vulnerabilidad de que la autoestima pues suele tener bastante influencia en esa predisposición que pueda tener una persona de verse involucrado en una relación tóxica pero pudiéramos decir que entre hombres y mujeres quienes son quizás más susceptibles a estar inmersos en este tipo de relaciones yo no haría definición porque eso no estará enmarcado por el género sexual afecta a ambos por supuesto porque es lo recibido esos millones de primeros mensajes recibidos inicialmente en el entorno familiar van a configurar dos grandes sentimientos según un autor que seguimos o por lo menos que yo sigo llamado Nathaniel Brandon quien dice que son dos pilares por así decirlo el sentido de auto eficacia cuánto creo ser capaz de lograr las cosas de resolverlas los problemas que la vida me plantea y cuánto merezco lo bueno fíjate que tuve hace años una paciente quien me llamaba justamente cuando le iba bien cosa que en terapia es sorprendente quien llama es porque se siente mal está mal necesita ayuda pero ella una vez recuerdo que logró tres éxitos y me llamó y ya yo sabía te está yendo bien que bueno pero se sentía culpable ese éxito no sentía no merecerlo por razones que no puedo contar pero fíjate lo que está detrás entonces ese sentimiento de merecimiento y de auto eficacia que José va a ampliar seguramente son dos pilares muy importantes que la familia inicialmente debe fomentar es decir en terapia decimos mucho cuidado con lo que le dices a tu niño y niña porque puede creérselo de hecho va a creérselo así tampoco con esto estoy alarmando queriendo decir que si hoy le dijiste una palabra un tanto fuerte ya está traumatizado de por vida no pero si eso se hace la norma la costumbre el día a día por supuesto eso es lo que va a ocurrir ahora antes de caer en este tema del ejemplo que da la familia me gustaría también puntualizar en algo tienen las relaciones tóxicas algún grupo etario quizás de preferencia se presentan quizás con mayor frecuencia en adolescentes que ya en una etapa más adulta o no tiene distinto en edades pero no hay una distinción como tal de a qué edad se puede presentar la relación tóxica lo único necesario pero una relación tóxica es que haya una relación depende de la perspectiva desde que lo vea cada uno hasta dónde va a evolucionar este daño que se estén causando ambos que se dice mucho en por lo menos en las relaciones de pareja o en las terapias de pareja que hay como que cuatro elementos fundamentales en todas las relaciones el primero es una comunicación que sea eficiente que esté llena de respeto también que exista una complementariedad en los miembros de la pareja donde a pesar de que cada uno tenga un rol diferente dentro de la relación ambos son necesarios para que esta continúe adelante por ejemplo como una llave para abrir una cerradura son totalmente diferentes y se puede decir opuestas necesitamos los dos para abrir una puerta en este sentido es que necesitamos que sea complementaria la pareja otro por supuesto es el objetivo común un plan común de la pareja o sea el decir que estamos aquí y vamos a dirigirnos hacia allá si no existe ese norte no va a ir hacia ningún lado por eso de que nunca habrá buen viento pero un barco sin rumbo si no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir ahora con todos los conflictos que se pueden presentar a nivel de autoestima en esa etapa adolescente la pregunta iba dirigida hacia allá quizás son o no los adolescentes los más vulnerables a este tipo de relaciones bueno podríamos decir que sí aunque yo le quitaría el más porque eso puede ocurrir como bien José lo dice es relativo tenemos personas de 40 años que pudieran fíjate los niños entre sí practican eso que hoy llamamos bullying son relaciones tóxicas entre padres e hijos hay unos muy dependientes pero hay otros pasados hay de todo exacto por eso es muy difícil poner el acento en un grupo de edad pero si pudiéramos decir como tú lo propones en la adolescencia porque allí hay que prestar mayor atención claro porque allí se marca un interés mayor o por lo menos más visible hacia las relaciones de pareja en el momento de la adolescencia al muchacho o muchacha empieza a interesarle muchísimo más que en la niñez el sexo opuesto o el mismo sexo entonces se empiezan a llegar los primeros episodios o entrenamientos digámoslo así para las relaciones afectivas posteriores de la adultez entonces por supuesto allí pueden darse ese tipo de situación comienza el descarte lo que nos gusta, lo que no nos gusta lo que somos, lo que estamos dispuestos a poner en la mesa de negociación y lo que no dejamos pendiente todavía lo que tiene que ver con el ejemplo que da la familia con ese sistema de creencias eso lo desarrollamos de inmediato cuando regresemos de esta pausa amigos ya volvemos